Feria de Emprendimiento Hecho en Sonson se está realizando durante este puente festivo de inicio de Semana Santa. Una razón más para visitar y conocer Sonson. Desde el viernes 22 de marzo y hasta el lunes 25 del mismo mes, los emprendedores locales estarán en el parque principal mostrando los diferentes productos a propios y visitantes. Esta es la segunda feria del año 2024, Hecho en Sonson Segunda Versión. En esta feria tenemos aproximadamente 68 emprendedores a partir de las 10 de la mañana en el parque principal. Realmente estos espacios se han vuelto súper importantes para estas unidades de negocio, comercializar entonces sus productos y realmente en esta feria de emprendimiento vamos a encontrar emprendedores nuevos que han llegado a ser parte de la unidad de emprendimiento, entre ellos emprendedores de Higo, emprendedores que manejan muy bien el tema de la madera, tenemos entonces artesanía, también artesanos que han llegado nuevos a ser parte de la oficina de emprendimiento y bueno, aprovechan estos espacios como una de las estrategias de la oficina de emprendimiento que es habilitar ventanas de comercialización para los pequeños y medianos negocios y trabajando también en las otras tres líneas estratégicas de la oficina que es el tema de acompañamiento en planes de negocio, que es el tema de capital semilla y que es el tema de la escuela de emprendimiento. El emprendimiento y los emprendedores locales cada vez se siguen fortaleciendo y este tipo de ferias es un impulso importante a sus negocios. Cada vez están llegando más emprendedores, cada vez en todo momento muchísimos más emprendedores han adquirido ese punto de equilibrio, ya han empezado a formalizarse y han adquirido un nicho de mercado que les permite trabajar desde su casa y se dedica ya entonces a suplir esas demandas que tienen en el mercado y también entonces se les da la oportunidad para que nuevos emprendedores y nuevos microempresarios lleguen a ser parte de la oficina de emprendimiento y puedan llegar a través de estos espacios a adquirir entonces unos clientes que son finalmente las ventas las que determinan el éxito de un negocio. Realmente esta feria de emprendimiento la hemos hecho en una fecha muy estratégica, vamos a recibir muchísimos visitantes y es para que todos esos turistas conozcan lo que estamos haciendo, los productos nuevos que se están dando en el municipio de Sonzón y que entonces estos emprendedores aprovechen esos espacios y logren enamorar a estos turistas de Sonzón y de sus productos. La invitación entonces es a dar el recorrido por los diferentes stands de la feria hechos en Sonzón y apoyar a los emprendedores locales.